La parroquia de Salango se encuentra ubicada al sur de la provincia de Manaví. Es reconocida por su potencial recurso natural y cultural que posee como herencia de sus ancestros. Cada uno de nuestros productos son recolectados de la playa de aquí de Salango y son así. Las mujeres nacen de nuestras propias ideas, nos imaginamos qué podemos hacer y comenzamos. Por ejemplo, hacemos con arena dorada y con conchas así, vamos dando detalles que podemos nosotros mismos dar muestra de todo lo que hacemos. En esta comunidad, las mujeres tienen Elena, mirada hacia el futuro con esperanza y optimismo. Nosotros, como decía mi hija, cuidamos mucho la salud de nuestros clientes. Nosotros usamos más que nada las cosas como el orégano, lo molemos y hacemos nuestro propio aliño. Quiere decir que tienen una huerta familiar donde cultivan todos los ingredientes. Exactamente, entonces hacemos nuestros propios aliños como usted ve aquí. O sea, los tenemos listos para preparar la comida, entonces queda muy sabrosa. Nada de químicos, como se acopla en el supermercado, nada de químicos. No, nada de químicos. Incluso nosotros hacemos nuestro propio ajos. El fútbol no es un juego para señoritas, dicen. Sin embargo, ellas demuestran que tienen buen nivel. De cada barrio va haciendo el campeonato y esa es la diversión aquí en Zalango para llamar a los turistas cada vez más que los vengan y los visiten porque el deporte es salud y es un deporte sano. La comunidad de Zalango posee hermosas playas, así como mujeres emprendedoras. Aquí ellas están en un proceso de recuperación de la comida tradicional de la zona. Nosotros, como le digo, nos reunimos todas las tardes y no solo venimos así a trabajar, sino a contarnos nuestras cosas diarias o tenemos algún problema comentarnos con nosotras mismas. Y sí, en ese sentido, sí nos ayudamos a veces cuando podemos. Todos nos damos la mano así, dándonos la mano una con la otra. Ellas quieren demostrar que en Zalango las mujeres son frágiles, fuertes, sensibles, pero no débiles, que tienen sus metas y trazan su plan para lograrlas, porque tienen confianza en sí misma y su capacidad. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.